Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a esta nuestra primera sesión del módulo 18 y también de este año estoy muy emocionada como siempre por iniciar un nuevo módulo, pero especialmente porque ya ustedes están arrancando la recta final de todo este proceso educativo que empezaron ya hace casi dos años en abril, bueno, la generación 7 en abril del 2016. Vamos a dar inicio, antes déjenme saludar a los que están conectados en vivo, si me permiten un segundito. Ana Karen Martínez, buenas noches, buenas noches Sharon, buenas noches Daniela Calderón, bienvenidas, gracias por su puntualidad. Serían tan amables, nada más antes de que yo continúe de comentarme si pueden visualizar la presentación y si también me escuchan bien, por favor, pueden comentarlo en el chat directamente. Aquellos que a lo mejor por algún motivo todavía no han podido ingresar al chat, recuerden que es importante tener un correo de Gmail. Dani, Sharon o Ana Karen, ¿me podrían comentar? Por favor, si me pueden escuchar. Ah, perfecto, muy bien, gracias Daniela. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a tratar de no quitarles mucho tiempo, hay varias cosas que quiero que platiquemos que tienen que ver con este inicio de módulo. Muy bien, lo que vamos a trabajar en la sesión del día de hoy, el módulo 18, que se llama cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales, es nuestra sesión 1. Primero vamos a dar la bienvenida, la presentación del equipo de facilitadores y nuestra supervisora de aseguramiento de la calidad, el cuadro de honor del módulo 17, que es el módulo que terminamos en diciembre, sin embargo, todavía estamos en el periodo de recuperación, a punto de cerrarlo. La revisión general del módulo en cuanto a fechas y contenidos, el recordatorio de reglas de comunicación virtual, saben que cada vez que iniciamos un módulo, hacemos un pequeño recordatorio sobre esto. El tema que es cómo perderle el miedo a las matemáticas, vamos a dar unas sugerencias muy, muy sencillas, sugerencias generales para el inicio del módulo y para su desarrollo, y por último, abriremos un espacio para comentarios y dudas. Sin más, damos inicio a la sesión. Primero que nada, a todos les quiero desear un feliz 2018. Sé que, pues, el año pasado tuvo muchísimos altibajos, tuvo para muchas personas algunas pérdidas y muchas dificultades. Sin embargo, estamos iniciando un nuevo año, es una nueva oportunidad. Hay que tratar de mirar las cosas lo más positivo posible, tratar de echarle ganas. Este año es el año para alcanzar esa meta que ustedes se plantearon en prepa en línea. Si ustedes se esfuerzan mucho en este año, deben estar recibiendo su certificado de bachillerato. Yo sé que a lo mejor hace dos años cuando empezaban o cuando estaban pensando, cuando se registraron, pensaron que faltaba muchísimo y no sabían qué iba a pasar. Sin embargo, vean hasta dónde han llegado. Así que no es momento de dar marcha atrás, al contrario, es momento de acelerar motores y luchar por esa meta que ya está cada vez más cerca. Bienvenidos a este nuevo módulo, bienvenidos a este año. Para los que todavía no me conocen, les recuerdo mi nombre. Soy la tutora Eli Concha. He tenido placer de trabajar con esta generación desde el inicio y específicamente con estos grupos, con el campus 2 desde el módulo 5. Lo comento porque hay algunas personas que son nuevas. Tenemos a 10 personas nuevas dentro de los grupos y, bueno, tristemente también tuvimos algunas bajas. Y precisamente por eso menciono lo importante que es no perder de vista nuestras metas. Yo sé que hay muchísimas dificultades, hay situaciones de vida que a lo mejor en este momento no son las ideales, pero no podemos perder de vista nuestra meta, sobre todo en este momento que hemos llegado tan lejos. Entonces, bienvenidos a aquellos que son nuevos. Espero que tengan toda la confianza de dirigirse a mí o a sus compañeros y a sus facilitadores, por supuesto, si así lo requieren. Nuestra SAC, que nos ha acompañado ya hace varios módulos, Angélica Olivares Trujillo, su correo electrónico, aseguramiento de la calidad 33, arroba sems.gov.mx y los facilitadores que estarán trabajando con nosotros en este módulo 18, en el grupo 035, Víctor Hugo Ordaz Mosqueda, en el grupo 036, Gustavo Ramos Guzmán, en el 037, Luis Manuel Rodríguez Verdugo, y en el 038, Pablo Sánchez Martínez. Como verán, cambiamos de números de grupo, el grupo 036, ahora es 035, el 037, ahora es 036, el 038, ahora es 037, y el 039, ahora es 038. Entonces, tratemos que nuestros grupos ya no sigan disminuyendo, echémosle muchas, muchas ganas. De verdad, piensen, estamos muy, muy cerquita. Nos falta aproximadamente un semestre para terminar, así que, de verdad, es momento de redoblar esfuerzos, buscar ayuda cuando sea necesario, aprovechar los recursos que tenemos en PREPEN Línea. Y sepan que todos nosotros estamos para apoyarles precisamente. Bueno, como siempre, en la primera sesión del módulo, me gusta presentar el cuadro de honor. El cuadro de honor no es solo aquellos que tuvieron la mejor calificación. Para mí, todos aquellos que acreditaron el módulo merecen un reconocimiento, porque yo sé que ese resultado implicó un gran esfuerzo. Entonces, permítanme un segundito, nada más que yo cambie la pantalla. Perfecto. Muy bien. Pues el cuadro de honor es del módulo 17, es el módulo que concluimos, como les comenté hace un momento, en diciembre. Estadística en fenómenos naturales y procesos sociales. Los grupos con los que trabajamos fueron el M17, Campus 2, Generación 7, del 036 al 039. Y, bueno, como medalla de platino, que es como un reconocimiento muy, muy especial para aquellas personas que obtuvieron la calificación de 100 puntos, es decir, absolutamente todo. Tenemos a los compañeros del Grupo 36, Jessica Yasmina Aguilera Soto, Liliana Hernández Martínez, del Grupo 37, Jennifer Ávila Abarca, Isabel Luna Rojas, Miguel Ángel Martínez López, Berenice Rosendo González, del Grupo 39, Laura Montaño Apodaca. Muchas felicidades por el gran esfuerzo que hicieron para obtener esa calificación de 100 puntos en el módulo 17. Así que, en este módulo 18, no hay que bajar la guardia y echarle las mismas ganas. La medalla de oro es para todas aquellas personas que obtuvieron una calificación mayor a 90 puntos. Estamos hablando que tuvieron entre 90 y 99. Tenemos a la compañera Yuritzi Arellano Carvajal, Daudel de la Cruz Sánchez, María Fernández Rivera, Antony Galindo Velázquez, Guadalupe Hernández Pérez, Azuba Mendoza Torres, Juan Ortega López, Judit Rodríguez Paredes, Miriam Vargas Guerra, Guadalupe Vega Cruz, Bechabe Villarreal Jiménez, Mayra Castañeda Pérez, Alma El Ortegui, María Elena Flores, Rocío Luna Moreno, Laura Mesa Marrufo, Laura Ortega Hernández, Adriana Rodríguez Morales, Martín Romero Juárez, Enrique Sánchez Vergara, Leticia Becerra Falcón, Daniela Calderón Vargas, Lizeth Casanova Q, Marta Campos Toledo, Ana Abigail Cruz González, Adriana de la Cruz Hernández, Carla de León Niño, Alejandra Ortega Rentería, Mario Peral Bustamante, Yasmín Sánchez Garcés, Aini Tec Polanco, Hortensia Tellez Mendoza, Marco Valerio Cruz, Ana Vizcaíno Martínez, Edgar Acosta Segura, Xochitl Aguatzin Garduño, Érica Carrillo Rubalcaba, Sara Flores Serrano, María Ester García López, Ana Laura González Martínez, María Morales Ramírez, Samuel Ortiz García, Eduardo Padilla Guzmán, Nubia Peña Encinas, Jessica Rosario Valdés, Roxana Toala Gutiérrez, José Pablo Becerra Albiter, Juan Francisco Cardona García, Diana García Lulé, Yesenia Gres González, María Guadalupe Hidalgo Juárez, Verónica Luna Olmedo, Georgina Martínez Arteaga, Ana Karen Martínez Rosas, Sharon Ortega Velásquez, Karen Salazar Márquez, Susi Maripaz Bumascariaga, Pavel Calderón Morales, Mauricio Segovia Rocha, María Anaya Guerrero, Noemí Cardozcap, Liliana Ciprés Antonio, Miguel Ángel Luna López, María de los Ángeles Quiroz de la Cruz, Paola Rangel Zúñiga, Aldo Rodríguez Macías, Rocío Santiago Guzmán, Ema Alanis Villagrana, Manuel Hernández Cruz, Jenny Hernández García, Cristel Jiménez López, Lourdes Pérez Rivera, Reyes Jiménez, Armando Velázquez Melgoza, Jesús Bumas Careaga, Juan de Dios Estrada Quijada, Ernesto Frausto Sánchez, Samuel Arrea Pérez, Julio Nieto Martínez, Mucio Villegas Rodríguez, Ariana Barrera Arcos, Marta Caldera Juárez, Jacqueline Franco Ayala, José Orozco Moreno, Gabriela Rodríguez Rodríguez, y Salvador Sánchez Gómez. Quiero decirles que, a pesar de que muchos decían que era un módulo muy complicado, que se les hizo difícil, más personas tuvieron una calificación mayor de 90 con respecto al módulo 16. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues con un poquito más de esfuerzo, estoy segura que ese número todavía pudiera aumentar. Muy bien. Tenemos también a los compañeros con medalla de plata, quienes también hicieron un gran esfuerzo, y tienen una puntuación mayor de 80 puntos. Muchísimas felicidades a Yajair Hernández Ortiz, Francia Jiménez Pérez, Sandra Madera Robles, Juana Monsalvo López, Juan Rocha Ángeles, Tania Rosas Medina, Mario Santiago Gutiérrez, Raquel Bonifaz Aguilar, Irma Domínguez Montañez, Pedro Durán Reyes, Carolina García Padilla, Jorge Garduño de la Luz, Jessica Garduño Trujillo, Claudia Herberto Ledo, Nayeli Mendoza Aguilar, Libier Mendoza Álvarez, Marisol Ordóñez Aldrete, Nayeli Rojas Castañón, Carla Vidal Priego, Fernando Calderón Cerón, Paula Casas Marmolejo, Wendy Cruz Hernández, Ana Gabriela Hernández Ayala, Jesús López Gómez, Sujelen Arroyo Arroyo, Marta Camacho Ramírez, Perla Ramos Ortiz, Cándido, Álvarez Hernández, Viridiana de León Galván, Jorge Medellín Martínez, Elba Silo Sigueroa, Enrique Treviño Carreón, Beatriz Tronco Jacobo, Francisco Zaragoza Reyes, Marlén Cerón Sosa, Graciela Zip-Pech, María García Soto, Sergio Ibarra Roldán, Maribel Medina Ornelas, Eloisa Santos Díaz, Gustavo Hernández Gutiérrez, Mayra Sánchez Verde, María del Rocío Sandoval Mendoza, Benjamín Yahud Piceno, Alejandro Zavala Hernández, Edgardo Caballero Vázquez, Alma Jiménez Cabrera, Jesús Núñez Pérez, Glendi Pérez Becerra, Ramírez Bailón, Ana Gabriel Tarango Galicia, Miguel Torres Márquez, y tenemos también nuestra medalla de bronce a todos aquellos estudiantes que acreditaron el módulo. Muchas felicidades también por el esfuerzo y el trabajo que implicó el módulo 17. Y Dalia Bernal Hernández, Gabriel Enríquez Vázquez, Karina Flores Vargas, Tania García Pérez, Fernando Conde Pineda, Nadia Galicia Martínez, Daniel Hernández Vertis, Mireya Mendoza Cuevas, Luis Daniel Reyes Ramírez, Jorge Rojas Frías, José Eduardo Castillo Torres, Víctor González Ferreira, Ana Gabriela Hermosillo Cermeño, José Leonardo Leymalonado, Fabiola Cernas Mojarro, Norma Gutiérrez Ramírez, Víctor Hernández Onofre, Evelyn Betance Méndez, Jonathan Caldacasco Martínez, David Corona Gómez, Karen Ramos Quijano, Sintli Vera Jiménez, Samantha González Gil, Gerson Rodríguez Barbeitia, Mario Alcántara Gómez, José Luis Cervantes Orozco, Blanca González Hernández, Lilia Trujillo Saldívar, Erick Cantero Méndez, Edith Leal Juárez, Miguel Arámbula Soto, Sinué Esquivel Paredes, Jesús Rodríguez López, Samuel Rojas Juárez, Rodrigo Bernal Hernández, Magaly Sandoval Hernández, David Tapia González, Yesenia Villeda Reyes, Liliana Páez Fuentes, Rodrigo Díaz Vázquez, Dulce González Ramírez, José Adrián Arena Salva, Miguel Ángel Lara Cadena, Adianez Pacheco Rivera, Anabel Martínez Morales, José Delgado Zamudio, Héctor Mariles Espinosa, Gilberto Ramos de la Cruz, Dianey Rojas Perusquia, Lucero Vega Nieto. Muchas felicidades a todos aquellos que se encuentran en el cuadro de honor. De verdad quiero felicitarlos y sobre todo recalcar ese punto sobre la cantidad de personas que se encuentran con el módulo acreditado y con unas calificaciones muy, muy buenas. Así que a echarle muchas ganas en este módulo y a perderle ese miedo a las matemáticas y veamos que sí que podemos con un poco de esfuerzo. Y cambiar nuevamente la pantalla. Y voy a aprovechar el momentito a ver si... Bienvenida Betsabe. Buenas noches. Gracias por estar presente. No te preocupes. Muy bien. Pues continuamos. Yo espero de verdad que el cuadro de honor del siguiente módulo sea aún más grande. Menciono a cada uno de ustedes porque cada uno se lo merece por todo el esfuerzo. Y, bueno, con respecto al módulo, les decía que, como siempre, está dividido en cuatro semanas. Tenemos varias actividades en cada una de las semanas. Una serie de recursos, actividades formativas, foro de debate. sin embargo, en cada semana hay tres actividades que son fundamentales. En el caso de la semana uno, la actividad integradora uno es las funciones, la actividad integradora dos es límites, cada actividad tiene un valor de cinco puntos y el foro de clase que también tiene un valor de cinco puntos. Déjenme comentarles que he estado platicando con los facilitadores desde el lunes y me comentan que hay muy poca participación en el foro de clase. En el módulo pasado, si bien tuvimos una participación de, pues, buena, sí todavía hay muchas personas que no han, no participan en el foro y fíjense cómo impacta. O sea, déjense cuenta que el foro vale exactamente lo mismo que cada una de las actividades. Entonces, si no participamos en el foro, perdemos esa cantidad de puntos. Recuerden que tampoco se trata de participar solamente un día, sino que hay que estar entrando, revisar qué dicen los compañeros, comentar, contestar las preguntas, si es necesario poner referencias, sí, tampoco se vale copiar y pegar información. Si uso la referencia de algún otro autor, tengo que ponerlo también en mi foro. Entonces, todo eso es importante tomarlo en cuenta en cada uno de, en cada una de las semanas. y recuerden que al final, durante las cuatro semanas, se evalúa la participación individual automática, que esto lo hace automáticamente la plataforma a través de todo lo que ustedes hagan. La plataforma es, ojo, que todo lo ve, entonces sabe todo lo que revisaron, cuánto tiempo estuvieron, sabe si contestaron las actividades formativas, si participaron en el foro de debate, en el foro social, si revisaron el foro de novedades, en fin, toda la actividad que ustedes hagan impacta directamente en su participación individual automática. Y también está la participación individual del facilitador que va a tomar en cuenta todo aquello que no tiene una puntuación por sí misma, ¿no? Por ejemplo, el foro de debate, si yo a lo mejor tengo 100 en todas mis actividades, pero nunca entré al foro de debate, cuando me tocó moderar, no me aparecí o no me comuniqué con mi equipo, todo eso también impacta en su calificación. Y tomemos en cuenta que todas estas actividades son complementarias para su formación y les van a permitir conocer los contenidos de una mejor manera. Y con respecto a las fechas, el inicio del módulo fue el lunes que acaba de terminar, el 8 de enero ya de 2018, la semana 1 es del 8 al 21 de enero, que es esta que, perdón, 8 al 14 de enero, que es esta que está transcurriendo, la semana 2 del 15 al 21 de enero, la 3 del 22 al 28 de enero, la 4 del 29 de enero al 4 de febrero, y por lo tanto el cierre de módulo es el 4 de febrero a las 11.55 de la noche. Las calificaciones finales, esto lo quiero recalcar porque varias personas durante la semana de receso o durante, ya que en el periodo entre un módulo y el otro, me preguntan sus calificaciones finales, y les recuerdo que para mí la plataforma cierra exactamente igual que para ustedes, ¿sí? O sea, yo luego solo se me abren las personas que se encuentran en recuperación, entonces, por favor, estemos muy pendientes de las calificaciones, les recomiendo casi siempre al final del módulo que tomen una captura de pantalla acerca de su calificación final, y esta calificación final debe estar aproximadamente entre el martes 6 en la noche o la mañana del 7 de febrero, entonces hay que estar muy pendientes de esto para obtener la calificación final, y el periodo de recuperación del módulo 18 será del 8 al 21 de febrero, esperemos que los estudiantes que tengan que usar este periodo sea la menor cantidad posible. Y bueno, ya de una manera muy breve, un recordatorio sobre las reglas de netiqueta, recordamos que es la netiqueta, la netiqueta son aquellas normas de un buen comportamiento y educación dentro del entorno virtual, se conocen como reglas básicas de netiqueta o netiquette, término que deriva de la palabra net, red en inglés y etiquette, etiqueta en francés. Y quiere decir algo así como normas para comportarse adecuadamente en línea, ¿por qué sigo hablando de este tema cada vez que iniciamos el módulo? Porque todavía tenemos algunos detalles que se nos están olvidando y mientras hay esos detalles que se nos olvidan, tendremos que seguir reforzando este tema. como habrás notado en ocasiones dentro de un entorno virtual, la comunicación puede tornarse confusa. Nos interesa que no solo adquieras y desarrolles conocimientos y habilidades, sino también actitudes y valores que te permiten desempeñarte de manera idónea en tu contexto específico. En este momento estamos hablando del contexto virtual. Es por ese motivo que recordemos las reglas de comunicación virtual que hemos revisado en otras ocasiones. Y la idea es que tratemos de ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque todavía veo mensajes a veces sin saludo, a veces sin despedida, a veces sin firma. Si me mandan un correo y no me dicen quién es, ¿cómo voy a saberlo? Hay correos, por ejemplo, que son la más bonita princesa, por ejemplo. Y no tiene un nombre. Entonces, ¿cómo voy a saber quién es? Es importante, por favor, no solo en mi caso, sino que a veces también enviamos este tipo de correos cuando tenemos alguna duda, cuando hacemos alguna solicitud y no ponemos todos nuestros datos. Recordemos que no es lo mismo cuando hablamos directamente con una persona. Cuando estamos en el entorno virtual es necesario ser mucho más explícitos. Y recordemos que al final estamos tratando con personas no estamos tratando con una computadora. Quien va a revisar mis mensajes es una persona. Entonces, tratemos también de que nuestros mensajes no sean groseros, que no sean mensajes a lo mejor que pudieran parecer agresivos. Hay que tratar de ser lo más cordial posible, lo más explícito posible. Hay que tratar de comportarnos igual que lo hacemos en la vida real. Cuando nosotros llegamos a un lugar siempre vamos a saludar, no sé si buenas tardes, buenos días, y cuando alguien no lo hace nos parece una persona maleducada. Entonces, sí es bien importante que nosotros cumplamos con estas normas de conducta. Ten presente en qué entorno estás comunicándote, es decir, estamos en un entorno educativo. Por supuesto que a veces en WhatsApp podemos usar a lo mejor simbolitos, a lo mejor monticones, a lo mejor abreviaturas inventadas, pero en el entorno virtual no podemos hacerlo. Todavía hay algunas personas que dentro de sus trabajos utilizan esas abreviaturas. Respeta el tiempo de los demás, si tratemos de ser siempre muy concretos, tratar demostrar siempre nuestra mejor actitud, escribir de una forma correcta y sencilla, compartir conocimiento útil y relevante. Si tenemos el medio de plataforma, del correo electrónico, manejamos el grupo de WhatsApp dentro de la generación, entonces es importante que cuidemos también todo lo que vamos a compartir. Tratar de mantener el control en situaciones controvertidas, esto de repente se ha suscitado, sin embargo, no ha pasado mayores, a veces podemos no estar de acuerdo con alguna persona, pero eso no significa que no vaya a respetar su punto de vista. Respetar la privacidad e intimidad de los demás, no abusar de situaciones ventajosas y disculpar los errores de otros. Acuérdense que si alguna situación no me gusta o no me parece, es mejor tratarla en privado y no en grupo o en público. Hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta antes de entrar ya al tema. Saludo a Marta Camacho, bienvenida, buenas noches. A Dulce González, también bienvenida, Dulce. Bueno, si no hubiera preguntas hasta el momento, continuamos. Y el tema es cómo perder el miedo a las matemáticas. Desde que empezamos el módulo, oímos comentarios o vemos comentarios donde dice que está difícil, que no lo entiendo, que no sé cómo me va a ir, que a ver si paso. Todo esto es derivado del miedo que le tenemos a las matemáticas. A lo mejor ni siquiera he revisado bien los recursos, ni siquiera lo he intentado y ya me estoy dando por vencido. Eso es lo primero con lo que tenemos que trabajar. Si yo me doy por vencido antes de empezar, va a ser muy difícil que yo logre mi meta. ¿Por qué? Porque voy a estar bloqueado, de verdad voy a estar pensando que no puedo, que está difícil. Mientras más difícil me parezca, de verdad lo va a ser. Entonces, hay que pensar en la importancia que tienen las matemáticas. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Entonces, recordemos que tanto el ritmo del corazón, nuestro torrente sanguíneo, nuestro movimiento corporal, la distribución del espacio que nos rodea, las construcciones, lo que compramos, la manera de conducir, los autos que están hechos, las medidas de nuestra ropa, lo que comemos, la administración de remedios o medicamentos, todo, absolutamente todo tiene que ver con las matemáticas. Aunque nosotros a lo mejor no lo tengamos totalmente en cuenta. Nuestra vida diaria se basa en matemáticas, todo es un equilibrio, exactitud. lo que, por ejemplo, hasta para sacar las cuentas de la casa, para saber qué vamos a comprar, para las tarjetas de crédito, para nuestro sueldo y hacer que rinda, para planear, bueno, para una cantidad de cosas que a veces ni siquiera ya nos damos cuenta porque están tan inmersas en nuestra vida cotidiana. Entonces, tenemos que tratar de perder el miedo a algo que de todas maneras lo necesitamos usar en nuestro día a día. Algunos consejos prácticos. La idea es que ustedes traten de ponerlos, que los lleven a la práctica en este módulo. Ya habíamos practicado algunos de ellos, sin embargo, creo que es importante recalcarlo porque sí he notado un poquito de temor para este módulo y sepan, no les voy a mentir, no quiere decir que esté facilísimo, pero ¿qué tenemos que hacer? Simplemente perder el temor, esforzarnos, echarle ganas y sobre todo organizarse muy bien. Entonces, el paso uno tiene que ser eliminar el mensaje de que son imposibles para nosotros. Si yo estoy pensando que no voy a poder y ese es un principio básico y lo hemos escuchado muchas veces, si yo pienso que no puedo, simplemente ¿qué va a pasar? No voy a poder porque mi mente va a estar preparada para eso, para lo negativo y para no concentrarse, para no esforzarse porque porque algo imposible, pues no se puede. Entonces, tengo que pensar que sí puedo, que lo puedo lograr y sobre todo que tengo la capacidad, no es su primer módulo de matemáticas, ya pasaron varios, ya pasaron física, ya pasaron química, ya pasaron otros de matemáticas, estadística, álgebra, así que, ¿qué significa eso? que por supuesto que podemos. Visualicemos los beneficios, nos explican la vida diaria, nos permiten comprender la razón de las cosas, están presentes en numerosos oficios, profesiones, agilizan los procesos de pensamiento y favorecen las funciones cerebrales al activar zonas de pensamiento complejo. Las matemáticas no sirven en nuestro día a día y nos van a servir en cualquier profesión. Hasta la profesión que ustedes crean que no van a servir las matemáticas, créanme que sí las van a utilizar. Hay que preguntar cuando no entendamos algo, también es importante que busquemos ayuda. Si yo tengo una duda, si yo a lo mejor no he comprendido algo, no importa que ya lo haya preguntado, es necesario volver a preguntar. Los facilitadores están en la mejor disposición de apoyarles. Se comunicaron con ustedes desde el primer momento del lunes, todos ellos ya hicieron sus sesiones. El día de hoy, en este momento, ya están las cuatro sesiones de los facilitadores, entonces, véanlas, revísenlas, si tienen alguna duda, pregúntenles, tenemos los correos, tenemos los mensajes, aprovechen la disponibilidad de los facilitadores y por eso es importante que nos organicemos muy bien y tratar de asistir a las sesiones. Si no puedo estar en vivo, entonces, verla lo más pronto posible. Si en este momento yo no he visto la sesión de mi facilitador, tres de ellas fueron ayer y una hoy en la mañana, pues, tratemos de hacernos el tiempo para verla, para revisar los recursos, y bueno, precisamente, ese es el siguiente consejo, tomarnos el tiempo necesario. Si yo trato de estudiar, de revisar los recursos, de hacer las actividades todo el domingo, probablemente voy a sentir que las matemáticas son horribles y que no entiendo nada y no quiere decir que yo no pueda, quiere decir que el tiempo que le estoy dedicando no es suficiente. Y de verdad, como siempre les he dicho, yo sé que estamos muy complicados, que tenemos muchas cosas que hacer, pero específicamente en este módulo sí les pido que por favor traten de organizarse, que revisemos nuestros hábitos de estudio, si nos organizamos bien, esto nos va a hacer sentir menos ansioso y mientras menos ansioso esté, con más disposición voy a estar para aprender y para comprender los recursos. Gracias. Es importante cambiar ese método de estudio, organizarnos y pues por supuesto tener la mejor actitud posible. Si solo quiero memorizar, eso no me va a funcionar. Tengo que saber qué significa cada fórmula, qué significa una función, cuáles son sus partes y cuándo la debo usar, pero para eso necesito estudiar. Sé y estoy segura que hay muchas actividades a lo largo de prepa en línea que han hecho sin revisar recursos, que han hecho directamente solamente por viendo las actividades, viendo las plantillas, viendo las instrucciones y a lo mejor ni he revisado todos los recursos. En este módulo es importante que lo hagamos y que lo hagamos desde el principio para que entonces no tengamos problema. Hasta este momento tenemos entregadas bien poquitas actividades. La actividad 1 hay grupos donde nadie ha entregado y hay grupos donde han entregado 2, 3, el que más, 5. Y fíjense que ya estamos a mitad de semana. Entonces, sí, de verdad les invito a organizarse muy bien y sobre todo si tienen dudas a ver las sesiones y mientras más pronto revise el material, pues más pronto me voy a dar cuenta de mis dudas. Si mis dudas me surgen en el domingo a la noche va a ser muy difícil que yo logre que me responda enseguida mi facilitador. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o ya nos vamos a ir a la parte a la parte final de la sesión. Fundaciones. Una pregunta. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, si no hay dudas continuamos. Tengo varias recomendaciones. Por favor, sí les pido a todos que traten de verlas hasta el final. Son recomendaciones que nos van a ayudar a tener éxito específicamente en este módulo. Primero que nada actualizar el perfil. Todavía hay personas que no tienen foto en su perfil y esto lo pedimos para irles reconociendo, para que cada vez tengamos. Bueno, yo ya tengo ideas de muchos de ustedes porque hemos platicado muchas veces porque estamos en contacto por la plataforma, por el correo, por el grupo, pero los facilitadores no les conocen. Muchos de ellos es la primera vez que tienen contacto con ustedes entonces vale la pena que nos vayamos conociendo un poquito más en este ámbito educativo. Es de suma importancia que revisen en su totalidad los recursos y no se trata solo de abrirlos y de que me aparezcan las falomitas. Se trata de que revisemos cada uno de los recursos a conciencia y que incluso si lo necesito dos veces, dos veces. Yo ya vi ese video de las funciones dos o tres veces en estos días y bueno, estoy repasando también al igual que ustedes. Cada uno de los recursos pues están allá por una razón. Si yo dejo de revisar uno, si yo dejo de comprender uno, pues va a ser difícil que pueda hacer mis actividades. Hay que asistir a las sesiones. En este momento tenemos a ocho personas. Bueno, al menos conectados puedo ver a ocho personas de los 261 que somos. Entonces, yo sé que es difícil a veces coincidir, pero sí me llama un poco la atención que de 260 en este momento solo estemos ocho personas. Entonces, les agradezco a todos los que están presentes, a los que no pudieron estar, tampoco se sientan mal, yo sé que tienen muchas responsabilidades, pero también valdría la pena cuestionarnos si a lo mejor no estoy sacando el tiempo o si no me estoy organizando bien, cada quien lo sabe. Si cada quien sabe si no pudo estar por algún motivo, hay quienes están trabajando, hay quienes tienen otras responsabilidades en este momento. pero si no es así, pues también tengo que tratar de asistir, ¿por qué? Porque estar en vivo, no solo en mi sesión, sino también y principalmente a los facilitadores, recuerden que ellos son los expertos y los que les van a resolver las dudas, entonces si yo no veo su sesión en vivo, pues a lo mejor no le voy a poder hacer las mismas preguntas o no se me va a ocurrir lo mismo. Entonces tratemos de estar en vivo y si no es así, entonces por lo menos tengo que ver las grabaciones. Hay que participar en los foros, en todos los foros, en clase, recuerden que vale cinco puntos, recuerden que hay que hacer tres intervenciones, una dando respuesta a la pregunta principal y dos, aportando a las respuestas de los compañeros y el foro de debate. estemos pendientes de cuándo nos toca moderar y cuándo nos toca participar y cuando nos toque participar no seamos mala onda, cuando nos toca moderar queremos que todos participen, así que hagamos lo mismo y como una sugerencia traten de escribir primero su aportación en Word, acuérdense que a veces la plataforma se actualiza o puede fallar o se me va el internet y se va a borrar toda mi aportación, entonces primero ya escriban en Word y ya que la tengan lista, entonces la copian y la pegan en los foros. Hay actividades integradoras correspondientes a la semana, para esto es bien importante seguir paso a paso las instrucciones, revisar la rúbrica antes y después de elaborar y con respecto a esto quiero aprovechar para darles un aviso, a partir de este módulo ya no vamos a estar trabajando con plantillas, es necesario que ustedes también vayan desarrollando ciertas habilidades tecnológicas que ya deberíamos tener en este momento y que a veces el uso de las plantillas no nos está permitiendo ponerlas en práctica, por ejemplo, todavía hay tareas en las que no se pone título, en las que no se ponen portadas y hay tareas que están muy bien pero que son las plantillas, entonces no solo tenemos que desarrollar los conocimientos, recordemos que también tenemos que desarrollar diferentes habilidades que tienen que ver con todo lo que hemos aprendido aquí en PREPA en línea, entonces como parte de nuestra formación a partir de este módulo no vamos a estar trabajando plantillas como tal, podemos utilizar otros recursos y por supuesto que estamos para apoyarles tanto sus facilitadores como una servidora pero también es importante que cada uno de ustedes vaya desarrollando con su propia creatividad, con sus propias herramientas la manera de entregar sus tareas, entonces con mayor razón hay que seguir paso a paso las instrucciones, revisarlas desde el principio, revisar la rúbrica para saber qué es lo que me van a evaluar. Hay que elaborar las actividades formativas, recuerden que tienen peso en la calificación automática de la plataforma, para comunicarnos podemos utilizar la plataforma de preferencia, yo entro todos los días, de lunes a viernes entro todos los días y aunque sábado y domingo son inhábil, pues generalmente estoy pendiente por lo menos de los mensajes. El correo electrónico y bueno, directamente a mi celular, ese ya se los mandé a todos en el mensaje de bienvenida, también tenemos el grupo de WhatsApp, también ya les mandé a todos la liga para ingresar, con esa liga ustedes mismos pueden ingresar, no los agrego yo de uno en uno porque acuérdense que son 260, pero con la liga ustedes pueden ingresar al grupo. Les invito a descargar la guía y los recursos y las actividades desde el día lunes, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, las sesiones, fíjense, casi todas fueron ayer, si yo no he revisado los recursos difícilmente voy a poder tener alguna duda, si yo ya revisé los recursos, aunque sea de una manera rápida el lunes, cuando sean las sesiones yo ya voy a tener una idea de qué es lo que no me queda claro. Hay que tratar, yo sé que es complicado, pero de verdad aquellos que lo hacen estoy segura que sienten maravilloso el viernes que ya envían las tareas y son un poco libres al menos de las actividades académicas. Y no esperen al último día, esta es una sugerencia que les hago módulo con módulo, pero especialmente en este módulo, por favor traten de no esperar al domingo para enviar las actividades. De verdad va a ser muy difícil que los facilitadores les puedan responder sus dudas. Revisa diariamente la mensajería, el correo electrónico y el foro de novedades y avisos. A veces les mando correos y veo que solamente de los 260 solo lo revisaron 10, 15 personas, 20 personas. Y lo mismo a veces pasa con la mensajería. Puede ser que ya pasaron tantos mensajes que ya pasó bola y ne me fijé. Entonces, hay un apartado donde ustedes le pueden dar todos los mensajes o mensajes más recientes y ahí pueden ver todo lo que les ha llegado últimamente. No se olviden de revisar y participar en el foro de cálculo para que resuelvan sus dudas y también para apoyar y apoyarse de sus compañeros. traten el grupo de WhatsApp creo que nos ha funcionado bastante bien. Hay aproximadamente 100 personas en el grupo si no me equivoco. Y por supuesto que no es obligatorio pero si alguien más daba que existe está la liga pueden ingresar son bienvenidos. También les voy a enviar la encuesta de datos generales que les mando en módulo con módulo para ver si hay algún cambio si hay alguna duda o alguna situación que quieran comentar. Con respecto a las extensiones y mejora de actividades recuerden que esto solo se da en casos muy, muy, muy necesarios y según acuerdo con facilitador todavía el módulo pasado de repente llegábamos a semana 3 y estaban pidiendo extensión para la actividad 1. Si esto va a ser un poquito complicado entonces si por algún motivo justificado no pude entregar alguna actividad apenas empiece la siguiente semana tengo que pedir esa extensión tengo que hacer la tarea tengo que comunicarme no dejar pasar y luego esperar que me reciban todas las tareas porque a veces no va a ser posible aunque querramos y recuerden que yo estoy tomando asistencia de su participación en las sesiones entonces como tomo esta asistencia están viendo la sesión o que la ven completa de manera posterior van a saber hay una pregunta que es qué hacer para tener éxito en el módulo 18 entonces aquellos que yo vea que contesten pues sabré que asistieron a la sesión muy bien alguna pregunta alguna duda algún comentario hola Ana Karen Martínez y Karen Salazar buenas noches Karen Martínez me dice no la pude ver completa no te preocupes si no pudiste ver la sesión ahora va a quedar grabada con la misma liga para que ustedes puedan verla de manera posterior y lo mismo ocurre con las sesiones de sus facilitadores entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta Sharon Ana Daniela Dulce nada seguras bueno bueno entonces si no tenemos preguntas o alguna pregunta les agradezco su presencia les agradezco que compartan conmigo nuevamente esta oportunidad les pido por favor que no pierdan de vista que ustedes son capaces de lograr todo no se los digo por decir no se los digo como una frase de motivación nada más ahí hueca confío de verdad en que ustedes pueden lograrlo solo está en que nos organicemos muy bien en que dediquemos la mayor cantidad de tiempo que podamos que hagamos ese esfuerzo si han visto o les gusta el atletismo o han visto a los corredores de velocidad van corren rapidísimo pero siempre el último spring es el que requiere más esfuerzo y más concentración entonces en ese momento estamos vamos a dar ese último spring vamos a echarle todas todas las ganas del mundo vamos a solicitar apoyo si lo necesitamos y no olvidemos que estamos iniciando un nuevo año que tiene 365 días que son 365 oportunidades de lograr todo eso que queremos les agradezco mucho su atención y bueno cualquier cosa estamos en contacto por favor no duden en contactarme por plataforma por correo por whatsapp ahí estoy que pasen buenas noches y muchísimo éxito en esta semana ánimo a todos buenas noches dulce karen anacaren marta daniela charon buenas noches gracias por estar en vivo y aquellos que no pudieron que también tengan una excelente semana y esforzarse mucho ánimo chau Gracias por ver el video.